Si no consiguen sumar de a tres. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Entra el zapatazo, un disparo que se abre sin peligro alguno. Balón interceptado en la mitad del campo. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Qué buen zapatazo! Kelly. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Rooney. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Medina. Ha conseguido muy bien ese balón. Qué bien como se juntan. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Hernández. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo. Ahí la tiene Yesuña. ¡Gol! Así como en algún momento nos preguntábamos, ¿dónde está Wally? Ahora, ¿dónde estaba el arquero? Me parece que tiene el familiar atrás del arco, porque lo estaba mirando con a ellos. Ramos. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. Hernández. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Hill. Messi. Esa pelota que va por la banda. Esa pelota ha salido en lateral. Ah, bueno. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Y vamos viendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Viene el empate! ¡Viene el arquero en esa! Ahora, ¿quién podrá llegar? Parecía bueno. Pero nada más. Ya lo hemos dicho, Marín. Y le va a pegar. ¡Se ha quedado con la pelota! Pelota que sale. Y el árbitro que nos dice que hay córner. Se están prestando la pelota, nada más. Kelly. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Y esa pelota que se pierde en el camino. ¡Viene el camino! ¡Viene el camino! Se van acercando. ¡Viene una oportunidad clara! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Rubio. Esto parecía falta. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Rooney. Rooney. Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Aquí puede haber una oportunidad Se apoya en la raya Castillo Nuevamente el arquero Estado excepcional Un córner para prolongar el ataque Le pega de cabeza Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo no le pega de lleno Se acerca zona de ataque Este portero que lo hace ver todo fácil Mucho ojo que ya Lexi nos ha pasado La estadística definitiva de los disparos al arco El que menos se ha acercado al arco contrario Es el que va ganando Medina Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio ¡Medina! Hasta parece fácil con un arquero así Se acerca y crea peligro Ahí sobre la banda se han quedado con la pelota Hernández Se le ha escapado la chimbomba Transporta la pelota a zona de ataque Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Nunca mejor dicho Como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival Se jugará tres minutos más en este partido Buen disparo con fuerza Se ha jugado mucho en la entrada Al balón sale disparado Ojo que lo puede empatar Sube una nueva atrapada más En las estadísticas Y él Lo que nos encantó Lo que nos ha quedado en este partido Lo que nos ha quedado en este partido Medina Me está en esta ángel Pero no Lo que nos ha quedado en este partido Lo que nos ha quedado en este partido ¡Seguimos con este partido en el segundo tiempo en el Olympia Stadion! ¡Todo listo! Gilks. Esta pelota va a ir al costado. ¡Despija la pelota y se jugará desde el córner! ¡Se viene un córner! ¡A ver si lo aprovechan! ¡Le acaban de sacar la pelota! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡Lo felicito! Ramos. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo que viene a apretar aún cuando no juega en casa! Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que es... ¡Medina! ¡Qué manera de desperdiciar ocasiones! ¡Por favor! No se pueden dejar escapar estas oportunidades. Quizá por acá encuentran la oportunidad. ¡Esta pelota lleva Medina! ¡Cabezoso y el tapadón en el fondo! ¡Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. ¡Pierde el control del balón! ¡Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno! Estiró la piernita, buscaba la pelota, pero se encuentra con el contrario. ¡Falta! ¡No hay duda! ¡Que no reclame nadie! ¡Irreprochable lo del árbitro! ¡Perfecto! ¡Mala la entrega del balón! ¡Maguí! ¡Se juega el fútbol con las manos ahora! ¡Mal van las cosas! En un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. ¡Maguí! ¡Este muchacho ni con la mano da una pelota bien! ¡Muy buena pelota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja! ¡Centro peligroso! ¡Y ese centro va a quedar en la defensa! ¡Interceptado justo a tiempo! ¡La pelota que abandona y saque de manos! ¡Entra el jugador y quizás tenga una! ¡Es una buena pelota el área! ¡Estaba bien parado el defensa! ¡Busca un carril para afuera! ¡Buen centro el área! ¡El centro que cae en la defensa! ¡Se van acercando! ¡Vino una oportunidad clara! ¡Ay, saque de arco! ¡No! ¡Ahí está! ¡Regalito adelantado! ¡Que lo tome y se la lleve! ¡Están ganando fácil la pelota! ¡Messi! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Frente al arco! ¡Tocan! ¡Tocan! ¡Tiqui! ¡Tocan! ¡No hay espacio! ¡No hay espacio! ¡Gol! ¡Bueno empatado! ¡Era un partido que pintaba equilibrado en el arranque pasado a ser dominado por uno! ¡Que ahora lo festeja y muy merecido! ¡Bueno sí! ¡Más que merecido! ¡Porque fue el que más se animó! ¡El que más lo buscó! ¡Y lo ha conseguido! ¡Y la pizarra por ahora uno a uno! ¡No! ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! ¡Maguí! ¡Y el traslado que queda con un rival! ¡La colocación es todo! Gran anticipo y se queda con la pelota Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Quizá por acá encuentra la oportunidad ¡Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero! Pegadito por la banda Y después de la entrada la pelota lateral Está atacando con apoyo Ahí va la pelota elevada como para buscar que uno acompañe en el aire Se puede venir el lateral largo Metió el pase con un pincel ¡Quedan 8 minutos por jugarse! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! Bueno, parecía buena y termina todo en nada Esto aparentemente es una lesión muscular El jugador está tendido sobre el césped Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado ¡Only 4 minutos por llegar a mejorar el호�os! ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota del bola! ¡Gilch! ¡Kellik! ¡Epa! Este es buena Creo que nos apuramos a hablar los contrarios Ahora detienen esta posibilidad de ataque Están armando la jugada que puede darle la victoria Al partido le están regalando 4 minutos más de juego Vamos que lo pueden hacer aún No se están comiendo las uñas Se están comiendo los dedos los hinchos Pero tranquilos, que la victoria se la pueden llevar Devolviendo la pelota a Sarquiro ¡Entra el suelo de peligro! ¡No puede controlar el balón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.